Las mezclas de músicas que más me gustan La que más me está gustando ahora es la mezcla que existe entre el tango y el folclore Esa fusión, creo que soy yo Soy todas esas cosas El tango y el folclore Y Buenos Aires Buenos Aires tiene un río Que lo acuna, que lo besa Si no fuera así, así Ay, qué gran tristeza Tiene noche y en su magia Una gris melancolía Si no fuera así, así Yo me moriría Tiene canto, tiene vino Al amanecer Y un amigo en el camino Siempre ha de tener, siempre ha de tener Tiene el tango tan sentido De pichoco y de piazola Si no fuera así, así Qué ciudad tan sola Tiene el tango y de piazola Buenos Aires Buenos Aires tiene el vuelo De palomas, qué alegría Si no fuera así, así Yo no la querría Tiene el juego de los niños En las plazas soleadas Si no fuera así, así Si no fuera así, así Si no fuera así, así No tendría nada Tiene canto, tiene vino Al amanecer Tiene el tango tan sentido De pichoco y de piazola Si no fuera así, así Qué ciudad tan sola Si no fuera así, así Qué ciudad tan sola